Claro, claro, y más que a la gente, por ejemplo, esto que trato de hacer, más que a la gente, por ejemplo, eso que llega, es exactamente eso, qué bueno que sacaste ese punto comentando, por ejemplo, a esa gente que se conforma, este discurso o esto que nada más estoy diciendo, porque tampoco aquí se trata que yo sea un pinche predicador, ni mucho menos, se trata de eso, se trata de que, bueno, tengo esta herramienta de que yo decidí por mi carrera de que tú me estés entrevistando y que yo pueda hablar y que mi voz se pueda escuchar, bueno, pues vamos a decir lo que yo siente y que esto espero y si le ayuda a mucha gente, qué chingón, qué chingón, y si no, bueno, esa gente vivirá su vida, o sea, yo aquí no le vengo a cambiar vidas, no vengo a ser psicólogo, no vengo a ser de lo que toda la gente cree que estoy haciendo, no, es innecesivamente eso, eso que por qué en el fútbol, que es un ámbito, es un núcleo tan cerrado y que yo siempre he estado en núcleos tan cerrados, pero siempre saliéndome del molde, por qué en el fútbol no lo voy a hacer. Muchos de mis compañeros te pueden hablar de mí en una cosa que hice en la selección que nadie no lo ha hecho y no lo se hace, podría hacerme sentir bien. Es que por qué no podemos vernos por lo que somos, no por lo que demostramos. Si eres una persona que está trabajando ahorita como comunicólogo y si no lo haces bien, entonces Marcosas vale menos. ¿Por qué? O sea, a veces la gente cree que las que están en la figura pública hacen menos a la gente cuando es a la inversa. Los que no son figuras públicas, por lo menos yo ahora que se llaman ni más ni menos, se sienten menos o quieren hacer a la gente que se sienta menos para sentirse igual. ¿Me entiendes? Un poco a veces no nos damos cuenta que creyendo, haciendo bien, estamos generando una energía muy negativa. Pero bueno, volviendo ya al núcleo, esto de lo que tú mencionabas, de esa gente que llega y se conforma, este discurso es para la gente que llega y se conforma, es para la gente que ya llegó y quiere más, es para la gente que no ha llegado, es para todos. Que sirva de médico, que pueda hablar en inglés o lo que sea, es para todos, siendo futbolistas, siendo albañiles, siendo ingenieros, siendo arquitectos, siendo nutricionistas, siendo lo que quieran ser, que la vida a veces no se trata de lograr. Y eso es lo que yo he aprendido. A lo mejor hay otra gente que llega y se te acerca y dice, no, la vida se trata de lograr. Pues qué chingón, o sea, qué chingón porque la gente se identificará conmigo algunos y los que no se identifican conmigo se identificarán contigo o con esa gente. Y el chiste aquí es venir a ser felices por el amor de Dios y no depender y ser libres. No depender de que si tienes un pasaporte, que si eres extranjero, que si eres mexicano. Entonces yo cada vez estoy encontrando cosas que, reglas, cosas, situaciones, lo que sea, que separen a los seres humanos, yo estoy en contra, eso es. Desde, si tú quieres, que por qué los mexicanos no pueden hacer esto, por qué los españoles, por qué tal, qué chingón que todos tuvieran un mismo pasaporte para poder viajar por todo el mundo. Pero ya, son cosas ya muy mamonas, si tú quieres. Hablas de los españoles, 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 si tú quieres.